Jerez, Zacatecas. Cerca de las 7 horas de la mañana de este viernes, cuando los habitantes comenzaban sus actividades laborales, se vieron sorprendidos cuando el pánico se apoderó de este municipio, ya que se comenzaron a escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en varios puntos de la entidad, así como varios incendios intencionales en viviendas. De acuerdo con las autoridades, todo inició en la colonia Niños Héroes, hasta donde llegaron varios sujetos fuertemente armados a bordo de tres vehículos, los cuales destruyeron los muros de una vivienda y posteriormente la incendiaron. Tras esto, escaparon dividiéndose por varias vías causando confusión entre las autoridades. A lo largo de su huida realizaron detonaciones de arma de fuego, provocando terror entre los habitantes. Los primeros reportes indican que una mujer resultó lesionada en una pierna al ser alcanzada por un proyectil de arma de fuego cuando se encontraba en su vivienda. De forma extraoficial, se mencionaba que se trataba de un enfrentamiento entre grupos rivales. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión. Solo se hizo mención sobre daños a fachadas de domicilios particulares en algunas colonias por donde pasaron este grupo de individuos armados, de quienes se desconoce su paradero. Posteriormente, tras recibir incontables reportes a través del sistema de emergencia, se ha implementado un intenso operativo de seguridad en la cabecera municipal, donde participan elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, así como policías municipales y estatales. Gracias. 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 Gracias.